Buena, 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 no se me caiga señora, acá estamos, señor. ¿Cómo anda de la vida? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué chusmia? Aquí estamos para comenzar la Santa Misa. Ya estábamos ahí, 11 de la matina. Ya estábamos en el día de San Bernardo. Así que le vamos a pedir hoy a San Bernardo que nos ayude, que nos acompañe. También le pedimos a la Virgen Santísima en este día que también nos proteja, nos guíe, nos cuide, nos ayude a entusiasmarnos de Jesús, que nos dé esa fuerza para seguir adelante, para poder vivir en la experiencia de Jesús, en la experiencia de Dios. Pedimos por todas las personas que se han alejado, pedimos por todas las personas que están tristes, que están bajoneadas. Le pedimos al buen Dios que nos siga acompañando y que nos siga fortaleciendo. Vamos a pedir también por todas las personas que están internadas, los que están solos, los que están solas. Pedimos por toda la gente que se siente triste, angustiado, angustiada, para que la Divina Misericordia de Dios los proteja y acompañe. Vamos a comenzar entonces la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que encendiste al Abad San Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillara y ardía en la iglesia. Concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo Espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la profecía de Ezequiel La mano del Señor descendió sobre mí y me llevó a Jerusalén y vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce. Él me llevó hacia la puerta del templo que miraba al oriente. Yo vi que la gloria del Dios de Israel venía desde el oriente con un ruido semejante al de las aguas caudalosas y la tierra se iluminó con su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando el Señor vino a destruir la ciudad y como la que había visto junto al río Kebar. Entonces caí el rostro entierro. La gloria del Señor entró en la casa de la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior. Yo vi que la gloria del Señor llenaba la casa y oí que alguien me hablaba desde la casa mientras el hombre permanecía de pie junto a mí. La voz me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se asienta la planta de tus pies. Aquí habitarás para siempre en medio de los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él, la paz sobre la huella de sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Aleluya, 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 aleluya. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. A tan pesadas cargas, difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverla ni siquiera con el dedo. Todos lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro. Por la gente. En cuanto ustedes no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino un. El Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado. El que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y este Evangelio, creo que algo que también te tiene que ayudar hoy a mí, en primer lugar, hay veces que queremos que hacer las cosas para que nos vean. Y sí, queremos llamar la atención, queremos ser personas que llamemos, que digamos, acá estoy. Y siempre en el mundo de la fe también nos pasa. Esto obviamente que Jesús lo marca en el ámbito de lo religioso, pero también puede pasar en el mundo de lo afectivo, de tu vida. Esto de querer siempre ser medio narcisista, ¿no? De querer llamar la atención, de querer siempre mostrarte, aparecer. Y eso te puede llevar muchas veces a vender tu dignidad. A venderla, a entregarla, a prestarla, a manosearla. Entonces, cuidado con eso, ¿no? No caigás en esta cuestión de me dejo llevar por. Pero hay un segundo punto. Hay veces que nos importan mucho los títulos, ser fanfarrones, llamar la atención. Y que todo el mundo así como que, oh, wow, ¿no? Con esta gente que muchas veces les gusta siempre marcar con titulitos. Y en eso también, tratar de tener cuidado, porque hoy Jesús te habla del tercer punto, ¿no? La humildad. Cuidá la humildad. Y volvés a ese punto de la humildad, de la sencillez, de la simpleza, de ser una persona viva en Cristo, y entusiasta en Cristo. Por eso, hoy buscálo a Jesús. Radiá esa presencia de Jesús con tu humildad, con tu simpleza, con tu sencillez. Y esto, dejar que Cristo viva en vos. Hay veces que es necesario también descubrir que para vivir en Dios no hay que estar con bombos y platillos. Es en lo simple y en lo sencillo. Pidamos hoy a Jesús ser más simples, como lo vivía Santa María, ¿no? Esa simpleza. La madre de Jesús siempre vivió tan humilde, tan simple, tan sencilla. Por eso vos y yo estamos llamados a eso, ¿no? A ser simples, a vivir en la simpleza de Dios. Le pidamos al buen Dios que nos ayude a vivir en la simpleza de Él, y a contemplar ese amor que Él nos tiene en lo cotidiano. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz en memoria del Abad San Bernardo, que brilló por sus palabras y sus obras y promovió con firmeza la concordia y la disciplina de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuánto vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, seros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En estos hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Cuerpo de Cristo, me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Prefiero recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino y salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriá. Agua del costado de Cristo, lápio. Pasión de Cristo, conforto. Oh buen Jesús, oye. Dentro de tus sagas se esconde. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios nuestro, que el alimento recibido en la conmemoración de San Bernardo produzca su fruto en nosotros, para que fortalecidos por su ejemplo y siguiendo sus enseñanzas, arde en nosotros el amor por tu verbo encarnado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Hagamos una de María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. No se olvide el webinar del jueves próximo de Juan Pablo I, que el milagro lo hizo aquí en Argentina. Increíble. Y en segundo lugar, no te olvides que hoy tenemos Rosario 18 y 30, capaz que un poquito más tarde porque tengo una charla en el seminario de Tucumán a los seminaristas, así que aguantame si comenzamos un poquito más tarde. Pero hoy lo hago seguro. Gracias por todo. Salve, oh reina, dulce Madre Nuestra, a toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.